a ver si el que me vio una skin voy a regalar solo no se no se como se llama necesito con un para poder enviarle el regalo osea Fortnite como se llama Fortnite si no 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 le puedo regalar la skin es la única que puedo comprar ah no esta tambien ah personal ya que en el siguiente skin el otro dia voy a ver en el siguiente no sabe como te llaman Fortnite y ahi te hablo conmigo y ahi te envio esto y te envio una skin lo se que sigo haciendo igual de manco pero al menos vas a tener una skin muy bien ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está bien? Espera un momento Aparece a este nuevo Aquí está ¿Por qué no se puede? ¿Por qué no se puede? Bueno, pero la forma Está en el chat ¿Pero cómo? Lo activo Bueno, lo voy a buscar aquí Ahora lo voy a hacer un momento ¡Ese es el chat! A ver Necesito entrar a internet Aquí A ver Internet A ver H, T, T P S Los puntos Barra, barra Dos Mayúscula, F, A A ver A ver Max Pum ¿Me puede explicar cómo ¿Cómo lo activo? Es que apenas me Un teléfono en 2019 O sea Llevo O sea En diciembre del 2019 Oh Puede que en algún momento se vaya Puede que en algún momento se vaya No, no, no En diciembre del gameplay A ver si puedo ver mi wifi también Pero cómo Pero cómo Lo activo Es una pregunta del siglo ¿Vale? Ya ¿Qué? ¿Qué? Que ¿Qué? 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 ¿Cho? ¿Tú? ¿Qué? ¡Suscríbete! ... ... ¡Ay! ¡Ay! Entra a la página esa Ahí Ahora lo que quiero saber es cómo habilitarlo Sí No, esto es para alguien que me lo pidió, pero tú no le estás dando a nadie, tú le vas a estar dando las cosas a la gente, en serio, tú eres un mongo, tú te vas a quitar un skin tú y vas a dárselo a la gente, esa es la mía, esa ni siquiera me gusta a mí, pero tú lo tienes, no lo tengo, yo no lo tengo, no lo tienes que comprar con tu dinero, ¿el Portman? ¿Sí? No. ¿Sí? No. Sí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!